Hola a todos los de YouTube, yo me llamo Jazmín y yo les quiero contar una cosita, soy nueva en este en YouTube, voy a ser nueva YouTuber, no sé si me quedaré, no me quedaré, yo lo que quiero hacer es que sean felices ustedes, nos seguiremos conociendo más y bueno, eso es todo lo que quería decir, bueno, les mando un besito, ah, una cosita, comenten aquí abajito de este canal, como se llaman ustedes, si tengo suscriptores y si les gusta mi canal, que no sé, no sé qué voy a hacer todavía, ustedes decían un allá abajito que quieren que haga, pero no sé, no sé qué puedo hacer, si voy a dibujar, bueno, yo creo que este, mi, mi, mi canal va a ser de, creo que va a ser de dibujar cosas, de hacer lo que ustedes quieran, de hacer, de hacer cositas que ustedes quieran, menos, bueno, y aquí vamos a, este, voy a tener unas amigas, ok, voy a traer una amiga que se llama Zoe, es una amiga mía que, bueno, es mi mejor amiga, tengo más amigas en el cole, o en el, la escuela 100, por si no sabían, yo voy a la escuela 100, y bueno, esa es toda la información, bueno, chao, besitos, los quiero.